Después de infructuosas negociaciones paritarias, la Unión Obrera Metalúrgica anunció medidas de fuerza que se desarrollarán durante marzo y tendrán alcance nacional. Y bueno, este plan de lucha inicia el 6 de marzo con un paro de 24 horas, la semana subsiguiente por 48 horas y la próxima semana por 72 horas, hasta que tomen conciencia y sean responsables de realmente lo que está viviendo hoy el Metalúrgica y su familia. Y si no hay acuerdo, el mandato de los secretarios generales a nivel nacional es que vamos por el 35%. Y en las condiciones que plantea la UON, que no es descabellado, porque es una necesidad que es conocida y lo que estamos viviendo los argentinos, la masa trabajadora, no es que estamos pidiendo algo que no corresponde. Entonces la situación que tenemos hoy es grave y tenemos un sueldo y un salario de pobreza. Realmente estamos menos de la canasta básica, o sea, estamos hablando de un sueldo de la persona indigente.